Entrarnos ahí y vamos a ver, pero primero vamos a hacer un ejercicio. Ojo, los estoy viendo a todos con mi tercer ojo, así es que por favor no hagan trampa, no hagan trampa. Traten de responder las siguientes preguntas de manera mental, pero no lo vayan a buscar en el internet, no se parezcan a la generación Z o a la generación Y, que todos lo buscan en el internet. Vamos a ver si podemos responderlas solamente con nuestra memoria. No hagan trampa, los estoy viendo a todos. La primera pregunta dice así, ¿en qué año inició la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien tiene la respuesta? Escríbala rápidamente. No lo busquen, no lo busquen. En 1941, Tache, por ahí va, sí, 38, 39, bueno, 1938, sí lo dijeron por ahí, 1945, ese es el periodo de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inició en 1914 y terminó en 1918. Muy bien, Estrellita, a los que contestaron bien. Sí, me dicen por aquí 1937, 1939, bueno, en general se detona en el 38, pero en todos los aspectos sociales, todos los aspectos sociales, específicamente cuando nos referimos a movimientos sociales, en realidad, aunque se determine una fecha específica, en realidad nosotros manejamos por lo menos en un estudio cinco años antes. Ajá, ¿por qué? Porque todos los problemas o las manifestaciones sociales no se dan, no se dan de manera esporádica. Tiene que haber una efervescencia y una percepción ideológica que la antecede. Entonces, si bien es cierto, fue en el 38, bueno, pues hay referentes anteriores a esto. Bien, Estrellita, a los que respondieron. Siguiente pregunta, no lo busquen en internet. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de tu mamá o de tu papá? Fecha de nacimiento completita, ¿eh? Ok, dice Fernando, que da, ajá, Raúl, 18 de septiembre, Fátima, el 8 de febrero de 1950, 7 de julio de 1957. No puedo dar esa información. ¿Es confidencial? 5 de diciembre de 1928. ¿De verdad? 10 de junio de 1927. Ok, muy bien. Bueno, ahorita vamos a ver por qué, por qué fue importante esa pregunta. Siguiente. ¿El álbum blanco fue el mayor éxito de los Rolling Stones? No lo busquen en internet, no dan trampa, los estoy viendo. Dice el maestro Chamlati, no, Juan Carlos, no, 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 Fernando, no. Correcto, por acá dice Salvador, que no era de los Rolling Stones, sino de quién era. De los Beatles. Correcto, muy bien, muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué son los hashtag hashtag? ¿No hagan trampa? Ajá. Sí, pero ¿qué son? Ese es un símbolo. Son marcas, son etiquetas, son situaciones que se repiten con frecuencia en una red social. Muy bien, Fátima. Correcto. Se refiere a un tema o una etiqueta para seguir replicando un tema. Ok, etiqueta. Muy bien. Se va a hacer que ya lo buscaron, ya lo vieron, ¿eh? Bueno, siguiente pregunta, rápida. ¿Sabes qué es la mercadotecnia? ¿Cómo saber vender? Muy bien. Sí, estudios de mercado. Dice Jackie, sí, sí sé, o no te voy a decir. ¿Es lo que induce psicológicamente a comprar algo? Fátima, 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 puras estrellitas, muy bien. Dirigido a las ventas, Yasmín, es un estudio de mercado, ok. Ok, van, 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 van bien, van bien en el examen. Siguiente pregunta, ¿quién gobernaba en 1968? Y no lo busquen, ¿eh? México. Paso, dice Fernando. Díaz Ordaz, Díaz Ordaz, Díaz Ordaz, Juan Carlos. Dionisio dice que Díaz Ordaz, Beatriz Díaz Ordaz. Muy bien. Excelente. Y finalmente, la pregunta número ocho, ¿quién es el Profesor X? ¿Quién es el Profesor X? ¿Alguien sabe? Fátima, de los X-Men. Muy bien. Jackie, de los X-Men, un conocido de la saga de los X-Men, Yasmín de los X-Men. Dice Fernando, ¿suena banda de rock? Es el fundador de la Escuela de Jóvenes Mutantes. Ay, miren, qué respuesta, sí, claro. Probablemente las generaciones más jóvenes el día que hoy contestaron más rápido. El Profesor Javier. Bueno, pues los X-Men es una película. Es una película de ciencia ficción, podríamos decirle así. Ellos ni lo... Qué malo, Juan Carlos, ellos ni lo conocen. Bien, esa pregunta, fíjense que la saqué de una película, curiosamente, que habla precisamente de dos personajes que buscan trabajo en Google, pero ellos son más grandes que la mayoría de los jóvenes están intentando obtener, pues, es una pasantía en esta organización. Y entonces todos los ven muy raro porque, pues, son de otra generación. Entonces, en una broma que les hacen, nos mandan precisamente a buscar al Profesor X. Y ellos ilusamente van y buscan al Profesor X, pero todos los demás sabían a qué se estaban refiriendo, ¿no? Se refería, pues, sí, a un personaje de un cómic. Sin embargo, bueno, pues, ese personaje tampoco es tan nuevo. A mí me tocó en la niñez ver esa caricatura. Sí, era un cómic, pero también me tocó en caricatura y por ahí andaba. Entonces, era una broma que le hicieron a los de otra generación. Bueno, una vez que ya contestaron todas estas preguntas, ya voy viendo cuántas personas tenemos y de qué generación son. Entonces, bueno, lo primero que tengo que decirles es para qué se utilizan estas etiquetas, aparentemente etiquetas, ¿verdad? Que ya ustedes han escuchado. Generación Silenciosa, Baby Boomers, Generación X, los Millennials, o también conocida como Generación Y, y la Generación Z. Por algunos españoles, algunos teóricos le conocen como la Generación Arroba. Y ya la nueva se le va a conocer como Generación Táctil. ¿Pero qué son? ¿Para qué sirven estas etiquetas o cómo se manifiestan? Bueno, lo primero que tendríamos que decirles es que sí, específicamente, es un nombre que se les da desde una perspectiva mucho más psicológica, pero específicamente social y, bueno, determina un grupo de personas o determina un grupo de personas que tienen elementos de experiencias similares, exactamente, gustos similares, etcétera. Entonces, tienen toda una experiencia de vida que se asemeja o que comparten entre sí. Entonces, bueno, no solamente se da por el lugar de nacimiento, por la ubicación, específicamente aquí, nosotros lo establecemos, y cuando digo nosotros, hablo de la comunidad científica en mi área, por la edad, y por eso que lo relacionamos con algo denominado brecha etaria, que son las diferencias de la edad, y además también lo contextualizamos por el lugar donde nacen este número de elementos de una población. ¿Y para qué sirve o para qué lo estudiamos nosotros? Bueno, principalmente, el rasgo inicial de por qué clasificamos a la sociedad en este tipo de generaciones tiene que ver con un esquema meramente económico, esa es la realidad. Si bien, es cierto, los sociólogos, nosotros en general, como Karl Meinen, quien hace la primera aportación a esta diferenciación de las generaciones, en realidad proviene del orden económico. ¿Para qué? Para generar productos y para definir tipos de mercado. Esa es una realidad. Nosotros vivimos en un mundo, sí, tan globalizado, pero principalmente en dos sentidos. Globalizado desde la perspectiva económica, comercial y tecnológica. Entonces, el clasificar a las generaciones se hizo con fines, específicamente de mercadeo. Esa es una realidad. Claro que a raíz de eso, bueno, se utiliza para otros diferentes elementos, como para la elaboración de programas de asistencia social, como para definir algunos elementos de la educación y programas de desarrollo de personal, como también para hacer análisis y proyecciones poblacionales dentro de la familia y del número de nacimientos e incluso de defunciones. Para saber o conocer cuál es el grueso poblacional que está en la vida productiva de una nación, de una nación, si nosotros comparamos el grueso poblacional de México en el sentido de producción y el grueso poblacional de Suiza, por ejemplo, en el sentido de productivo, vamos a ver diferencias enormes. ¿Por qué? Porque la gente en ese país se está haciendo cada vez más vieja y las generaciones jóvenes, en cuanto a la cuestión poblacional, están siendo en menor número. De ahí que se estimula más la reproducción o los nacimientos, incluso hasta se dan apoyos para que las familias tengan más hijos. Cosa contraria que pasa en América Latina. Entonces, el grueso poblacional me permite determinar o a los sociólogos nos permite determinar cuáles son las tendencias dentro del esquema laboral y cómo se va a manifestar en un futuro próximo o en un futuro lejano el movimiento de estas generaciones. Es decir, ¿con cuánta gente contamos para trabajar? Punto. Para eso lo hacemos. Desde el ámbito económico, ¿qué características tienen? ¿Por qué a ellos les voy a vender? Es lo que nos interesa. Entonces, bueno, de ahí viene, ese es el origen. Y, bueno, ¿a qué hace alusión? Pues a todos los miembros de una generación que comparten una experiencia similar. A eso se refiere. Y dentro de estas generaciones, pues, básicamente hoy encontramos cinco. Cinco que ya se están incorporando en el sector productivo y vamos a ver algunas variantes de estas cinco. Por ahí ya me dijeron quienes pertenecen a la generación X, quienes son de la generación Z, ah, no, de la generación Y, y algunos otros. Pero, bueno, vamos a ver algunas de las características. Algo importante, que déjenme decirles, de hecho es, de esta información hay muchísima, muchísima en internet, hay infografías, hay muchos puntos que se tocan en las redes sociales, hay muchos blogs, ¿no?, informativos que hablan precisamente de esto. Pero algo importante que nosotros debemos conocer es que el contexto, el contexto donde son nacidas y desarrolladas estas generaciones, o estos bloques de personas, por así decirlo, realmente es lo que determina los estímulos y los cambios ideológicos y de modo de vida de cada uno de estos segmentos de la población. Entonces, para que yo pueda estudiar esto, tengo que estudiar todo un contexto que enmarca la política, la economía, la religión, la búsqueda de los derechos civiles, obviamente la historia, ¿no?, para aquellas personas que piensan que la historia no sirve, porque me ha tocado, la historia tiene mucho que ver. Obviamente la sociología, la psicología, y otras áreas que llevan implícitas en este estudio, que ya después lo va a retomar la mercadotecnia, lo va a retomar algunas otras áreas ya más nuevas. Pues sí, 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 estamos ahí presentes, sin embargo, pues hay un antecedente. Para eso debo conocer el contexto de cada una de estas generaciones. Dice, qué desilusión, yo me creía millennials y resulta que soy de 1980. Bueno, Cecilia, sí, aunque hay cortes, por así decirlo, en fechas, te tengo una buena noticia. Para nosotros, desde la perspectiva ya científica, nosotros más o menos ocupamos un bloque o un rango de tres años para determinar el cambio de una generación a otra. ¿Por qué? Pues porque en cuestiones sociales no puede haber una situación que corte una a otra. Más bien todas son una transición evolutiva, tanto en el modo de vida como en el sistema ideológico, en el sistema de ideas. Y esos elementos...